El Instituto Ramón Arcasmeca recibió esta semana la visita de 22 alumnos italianos y 10 chipriotas, además de cuatro profesoras. El centro está participando en un proyecto de integración que promueve el proyecto Erasmus Plus. Entre los objetivos del proyecto se pueden citar impulsar la integración y la interculturalidad, mejorar el uso de las competencias digitales, promover la inclusión social en el Instituto de los Estudiantes y sus familias de origen migratorio, aumentar la dimensión internacional del centro educativo y mejorar las competencias lingüísticas. El viernes disfrutaron de todo tipo de actividades y talleres en la que los alumnos visitaron y compartieron momentos de ocio y trabajo con sus amigos de Lorca. Hicieron una gincana y además también hicieron pinturas de jena y también hubo bailes de flamenco. Todo para promover los distintos actos culturales de cada nacionalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!